y se fueron juntos. Solo espero que ese no le haya hecho nada a mi hija. Que no se te olvide que ese es mi hijo, Cande. Sí, tienes razón, discúlpame. ¿Y ya les marcaron a sus celulares? Sí, ya, pero los celulares de los dos dicen que están fuera del área de servicio. Ay, bueno, ya saben cómo son los niños, igual están en el cine, en el centro comercial. ¿Por qué mejor no vamos abriendo un vinito porque hay que celebrar? Bueno, pues, pues. Hay que brindar porque aquí la señora Martina va a ser el personaje de la nana de Julieta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? 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 ¿Es verdad lo que me acabas de decir? Sí, es verdad. Yo la nana de Julieta y mi nieta Julieta. ¿Brindar? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Voy a regresar al escenario. ¡Ay! Vamos a las copas por el chacacorcho. Sí, sí. Mami, ya es de día y mi hija no llegó. Ya no voy a seguir esperando. Vámonos a la delegación a poner la denuncia. Sí. Vamos, hija. Hola. ¿Sí llegó Rosa a dormir? ¿Por qué mi hijo no llegó? No, no, Lorena. Rosa no llegó a dormir y estoy yendo a la delegación con mi mamá a levantar una denuncia por su desaparición. Voy con ustedes, ¿sí? Sí, sí, vámonos. Vamos, mamá. Vamos. 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 No supe protegerte, Rosa. No es tu culpa. Ok. Ya lo sabes que no es tu culpa. Ajá. Aquí está su desayuno. Y coman, ¿eh? Porque lo que les espera va a necesitar de mucha energía. Muy buenos días. ¿Cómo están mi hermosa Julieta y su Romeo? ¿Por qué nos trajiste aquí, eh? ¿Por qué nos tienen encerrados? Ya, ya, tranquila. Todo a su tiempo, ya lo sabrán. Pero va a ser algo inolvidable para los dos. ¿Verdad? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Nosotros nunca te hicimos nada. Tú no, pero él sí. Digo, no estaba en mis planes traerte aquí, carnelito, pero pues no me dejaste de otra. Mira, muchas veces intenté que Rosa se subiera a mi coche para traerla acá. Pero ahí estabas tú, muele y muele, y arruinabas mis planes. Pero mira, ahora vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y los dos nos van a dar a ganar un buen billetito. Son carne fresca, como le gustan a nuestros clientes. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú te dedicas a...? Sí, a vender niños bonitos como ustedes. No, 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 por favor, no nos vayan a hacer nada, por favor, que no nos vayan a hacer nada. Ya, ya, tranquila, no te voy a hacer nada. Aunque eres muy bonita y a cualquiera vuelves loco, aquí la mercancía no se toca. Prefiero que vuelvas locos a los clientes, porque tú, mi niña, vales muchísimo más siendo virgen. Y tú, Chayito, no sabes la que te espera. Mira, acabo de subir las fotografías que les tomaste en la escuela de teatro con el restuario de Rumi y Julieta. A ver qué impacto causan. A ver cuánto nos ofrecen nuestros clientes por ello. Mira nada más, qué bonitos. Mira, están llegando las propuestas. Este cliente es el que más dinero ofrecen por ello. ¿Tanto? A este cliente es al que le vamos a vender a Rosita. No, 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 por favor, no, por favor, no se lo suplico, por favor, hacemos lo que quieran, pero por favor, no, por favor. Tranquila, por favor. ¿A qué tienes tu paga por la doble entrega? Ah, qué buen negocio es vender chavitos. Pero vamos a necesitar más chavitos. Los anteriores ya se fueron para Texas. A estos los vamos a mandar a Chicago. Así que vamos a necesitar más. Tú tranquila y yo nerviosa, bonita, que ser maestro de teatro tiene sus ventajas. Ahí me llegan hartos chavitos bonitos con ganas de triunfar. Muy bien. Bueno, pues ya está la denuncia. Ahora esperar que la policía haga su trabajo. ¿Quieren agua? Sí, por favor, regálame un vasito. Voy a subir las fotos de Rosa a las redes sociales. Ojalá que alguien la vea y me diga algo sobre ella. Ay, sí, yo voy a subir también las de Rosario. ¿Y por qué no suben mejor una foto de los dos? Así sus contactos los van a ver a los dos. Muy buena idea, mamá. Mi nombre tengo, mamá. ¿Dónde estará mi hija? Ay, hija, yo tampoco tengo hambre. Y qué raro que no hemos sabido nada de Patricio. Dijo que iba a estar al pendiente de todo, pero pues nada de él. Le voy a volver a marcar al celular. En una de esas horas entra la llamada. ¿Qué? Qué raro, desde ayer está fuera de la área de servicio. Vamos a buscarlo a su escuela, hija. Sí, mamá. Vamos, vamos. ¿Cómo que el profe Patricio renunció a la escuela? Lo que nos dijeron en la dirección es que tuvo que salir urgentemente de la ciudad por cuestiones personales, que su mamá estaba muy grave y en el hospital. ¿Y saben para dónde se fue? No, no, no. No. Oye, Narciso, dime tú, bueno, ¿alguno de ustedes vieron algo raro entre mi hija, Rosario y el profe Patricio? Pues de hecho sí. Pues sí. Siempre veíamos todo muy raro. El profe Patricio era muy atento con Rosita y eso encelaba a Rosario. Una vez el profe corrió a Rosario del salón porque le dio un fuerte golpe en la cara. ¿Se acuerdan, chavos? Y bueno, eso es todo lo que vimos y sabemos, señora. Ok, bueno, pero si recuerdan algo, por favor, no puden en avisarnos, ¿sí? Ok, por favor. En todo el día no he dejado de pensar en algo. ¿En qué hija? En que todo me parece muy extraño, muy raro. A ver, eso de que el profe haya tenido que salir urgentemente de la ciudad después de que Rosa y Rosario desaparecieron. Ay, mamá, me parece muy extraño. Sí, está muy raro eso. Pero sí se le puede enfermar su mamá. Estaba montando una obra de teatro, ¿no? Dejas tirado así como así una obra. Si te enferma tu mamá, pides permiso, avisas. No renuncias y te vas. Mamá, ¿y si fue él el que les hizo algo? Rosario, tengo mucho miedo, Rosario, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, ya no quiero, ya no quiero. Tranquila, ven, tranquila, tranquila, Rosario, tranquila, por favor, todo va a salir muy bien. No, cuando llegue ese hombre me va a hacer mucho daño y no quiero, Rosario, por favor, hay que irnos, por favor. Te lo juro, te lo juro, que todo va a estar bien. No, 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 no. Sí, señoras, anoche me quedé pensando en Rosita y Rosario y pude recordar algo. ¿Qué? Rosa ese día que desapareció, con el último que estuvo fue con el profe Patricio. ¿Estás seguro? Sí, porque un día antes el profe corría a Rosario del salón porque lo golpeó en la cara. Al día siguiente Rosa, delante de todo el grupo, le dijo al profe que ustedes lo habían invitado a cenar. Sí. Al terminar la clase, todos salimos del salón y vimos cómo Rosa se subió al auto del profe y se fue con él. Gracias, hijo. Gracias. Es él. Él es el profesor de teatro de la escuela de mi hija. ¿Están seguras, señoras? Segurísima, gente. Es él. Agente, ¿por qué tiene su retrato hablado? Tiene varias denuncias en su contra. Este joven es un delincuente. Es un tratante de blancas. ¿Tratante de blancas? Entonces, mi hija... No, no, no. No lo puede ser. Estamos detrás de los pasos de este delincuente, señora. No dude que lo vamos a atrapar. ¿Qué? ¿Qué? Llénele la bonita. Voy a probar. Ok. Pero, ¿estás consciente que te va a costar más caro? Sí. Porque, por esperarte a ti, ya lo bajamos del catálogo de la página. Sí, ya sé que me depositaste el 50% Mira, por el dinero no nos vamos a pelear ¿Cómo? Sí, la niña es actriz, como decía en su foto Ay, te gustan las fantasías Sí, la niña puede hacer Julieta y todo lo que quieras Gracias, nos vemos Ay, Chayito ¿Ya escuchaste? Sí vas a terminar representando a Julieta Y también para ti, papacito Ya tengo cliente Le vendimos tu virginidad a un hombre Objetivo llegando ¡Pato! ¡Fansuelo! ¡Fansuelo! Quedas detenido por el delito de secuestro y trata de personas Esta mañana la policía federal detuvo a una banda de delincuentes Que se dedicaban a la trata de personas Entre ellos se encontraba a Patricia Ortega A quien se le acusa de la desaparición de varios jóvenes Si reconoces a este hombre, es importante que acudas a denunciarlo No, mamá Es él, es Patricio, lo traparon Pasando a otras noticias, haremos un recorrido por nuestro México Gracias, virgencita Gracias Desgraciado Por fin tenemos una esperanza de encontrar a mi nieta Ma, vamos a la procuraduría Ese desgraciado tiene que decirme ¿Dónde está mi hija? Ya lo traigo, mamá ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde la tienes desgraciado? ¡Suéltame! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Dale Dime, ¿dónde estás conmigo? Mamá Yo simplemente soy el que consiguió a los chavitos en las escuelas de teatro ¿Y a dónde las llevas? ¿En qué lugar haces la entrega? Dime en dónde En una bodega de Azcapotzalco Ahí es donde los llevo A ver, ponte tu ropa de Julieta Y tú la de Romeo Ahora mis clientes les dio por fantasear con ustedes Así que deben de lucir muy bonitos Porque ya están por llegar ¡Apúrense! Bienvenidos, caballeros Los niños ya casi están listos Mientras, vamos a brindar Muy bien Salud, señores Por favor, virgencita Ayúdanos No nos abandones ahorita Por favor, virgencita Escúchanos No nos abandones Por favor Queremos regresar con nuestras familias Escúchanos Por favor, te lo suplico Por favor, te lo suplico Te lo suplico Quiero llegar con mi mamá Y con mi abuela Bien Escúchanos ¿Por favor, yendo? Por favor, irgencita Y con mi mamá Y con mi mamá ¡Señor! O sea, vencita Y con mi mamá Y con mi mamá No lloren Todo va a estar bien Nada les va a pasar ¿Cómo te llamas? Rosa ¿Y tú? Rosario Rosa y Rosario Los dos llevan en sus nombres la Rosa No tengan miedo Nada les va a pasar Confíen en mí Sus nombres lleva la Rosa Las Rosas los van a salvar No están solos ¿Cómo de qué? No, por favor, no, por favor Te lo suplico, te lo suplico Ándale Señores Les presento a sus niños Julieta es suya Y Romeo es suyo Las habitaciones los están esperando No, no quiero, por favor No te lo suplico ¡Ay! ¡Romeo! Las Rosas los van a salvar No pueden ver ¡Muera de mis ojos! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Muera de mi madre! ¿Acaso no estoy yo aquí Que soy su madre? Los amo, hijos míos Y los amo Policía Federal ¡Están rodeados! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Sálgan! ¡Están detenidos por secuestro Y trata de personas ¡Llévenselos! ¡Ay! ¡Mi amor, mamá! ¡Ay, hijo! ¡Ah! ¿Qué estás viendo? Tenía mucho miedo Muy, muy, muy horrible Pero Rosario siempre estuvo conmigo Ya, mi amor, ya pasó todo. Te quiero. Gracias, agente. Muchas gracias por regresarnos a nuestros hijos. Por nada, señoras. Estoy para servirles. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Gracias. Mami, mami, la Virgen de Guadalupe fue quien nos salvó. Te lo juro, yo, Mami. Sí, mi amor. No, mamá, de verdad. Ella. Yo sé, mi amor. Ella los trajo sanos y salvos. No, mamá, de verdad, de verdad, yo la vi. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya fue? Sí. Sí. ¿Verdad que ya fue? Ya sé. Te quiero. Y yo sí. Es la rosa del jardín de rosas blancas. Todo en la tierra es hermoso, es bello. Esto fue hecho con bastante amor. Y así como en el cielo hay ángeles, en la tierra también. Ángeles que tienen sueños de triunfo, de estudio, de ser actores. Pero a veces la maldad aparece y se confunde entre nosotros. Arrastran a lo profundo del abismo estos ángeles, causándoles dolor, tristeza y llanto. Lloro ante tanto mal. Pero acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué tal, qué tal. Gracias por ver el video. 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 Gracias.